si piensas que las funciones lógicas en excel tú y ellas no hablan el mismo idioma porque te enredas o te confundes o por el contrario deseas aprender o reforzar y repasar conceptos sobre este tema funciones lógicas pues este vídeo es para ti así que siéntate como saca las crispetas y vamos a aprender la primera función que es la función lógica sí y lo vamos a ver con varios ejercicios para que podamos entender de una manera muchísimo más fácil y mucho más práctico de entender entonces comencemos algo que es muy importante que las funciones lógicas tú te vas a apalancar de varios caracteres o varios signos y son los siguientes el signo menor el signo mayor el signo igual el signo menor igual que el signo mayor igual que y por último el signo diferente a aquí ya los puedes ver todos juntos todos estos símbolos los vamos a utilizar porque la manera que vamos a comparar dicha función entonces vamos a hacer lo siguiente el primer ejercicio que nos dice es utilizar la función lógica para revisar en las celdas de frutas cuáles son manzanas y qué frutas no lo son entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a insertar la función si cierra paréntesis y lo primero que nos pide es la prueba lógica es decir aquí es donde vamos a evaluar lo siguiente voy a decir que si la celda b 13 es decir va a evaluar esta celda es igual a manzana que lo que nos dice manzana cierra paréntesis cierra comillas como este esto punto y coma acá nos dice que si el valor es verdadero es decir que si esta operación o esta evaluación es verdadero que quieres que te coloque en este caso quiero que me salga la palabra ok y si es falso quiero que me aparezca la palabra no es manzana cierra comillas cierra paréntesis y presionamos enter entonces mira que me salió la palabra ok por qué porque resulta que elevado la celda b 13 que es manzana y efectivamente es manzana si yo arrastro en la segunda celda me va a aparecer no es manzana porque espera y si arrastramos todo efectivamente entre ella me sale la la función lógica para cada una que es uva no espera manzana ok y ahora más es la siguiente utilizar la función lógica para revisar qué frutas son diferentes a manzanas entonces aquí vamos a utilizar lo siguiente de nuevo la función lógica así abre paréntesis la prueba lógica de nuevo la celda que vamos a evaluar y la y para decir que si es diferente vamos a utilizar el signo menor y el signo mayor a manzana cierra comillas punto y coma de si es verdadero vamos a decir que nos escriba ok y si es falso que nos coloque es manzana cierra paréntesis presionamos enter entonces acá me aparece que es manzana si arrastramos me dice las palabras ok son las que son diferentes a manzanas bueno ahora nos vamos para el segundo ejercicio utilizar la función lógica para revisar los alumnos que tengan nota inferior a 3 reprobaron y la nota mayor igual a 3 aprobaron bueno como vemos acá tenemos unos nombres de alumnos y acá tenemos sus respectivas notas con su respectiva materia y aquí vamos a hacer la evaluación si cada alumno aprobó la materia o reprobó entonces vamos a hacer lo siguiente presionamos signo igual la función si abre paréntesis seleccionamos la celda que vamos a evaluar entonces nos dicen acá que los que sean inferiores a 3 son que reprobaron le vamos a utilizar el menor es la celda que sea menor a 3 punto y coma si es verdadero que escriba reprobó punto y coma y si es falso entonces sería que es aprobó cierra paréntesis cerramos y como ven como saco cero reprobó y si arrastramos y si arrastramos entonces ya me hace la evaluación de cada uno que reprobó este que aprobó sacó 5 aprobó y esto con esta función nos ayuda de una manera supremamente más rápida supremamente más sencilla hacer evaluaciones lógicas para que tú tomes una decisión bueno no te pierdas la segunda parte de la función lógica si de excel el ya que vamos a tratar unos ejercicios ya más complejos y más avanzados así que dale clic en ver ejercicios segunda parte y hasta una próxima y más